Háblense Cernos Háblense Cernos fue la primera bailarina latina para bailar por el San Francisco Ballet. También ella es la primera bailarina mexicana para bailar en los Estados Unidos. Ella es un descendiente de trabajadores inmigrantes mexicanos. Sus padres y sus abuelos la animó a aceptar y ver su gerencia mexicana. Y ella fue un ejemplo a otras personas en su comunidad, especialmente los estudiantes. Y cuando ella fue joven, sus padres la pusieron en baile para ayudarla a superar su timidez. Abraham encontró que ella podía expresarse a través del movimiento y el ritmo en vez de las palabras. Como una bailarina, ella luchó con su identidad y sus discapacidades físicas en su pie izquierdo y en su cadera. Pero no superó y bailó por la Escuela de Ballet Americana en 1974 y después, en 1976, ella bailó y actuó para el ballet de San Francisco. Pero durante su profesión, ella siempre luchó con su identidad por causa de sus profesores. Ellos siempre estaban criticando su estatus económico y el color de su piel. Pero ella escojó motivar que sus palabras o acciones la hagan caer. Evelyn subió a nuevas acturas y bailó en diferentes lugares. Ahora, ella está enseñando el ballet a los jóvenes bailarines, tanto en Nuevo México como en Massachusetts. Y, bailar es un tipo de danza. Un tipo de danza que requiere precisión y la gracia de sus bailarines. Los bailarines bailan en un teatro a la música de una orquesta. También, ellos bailan a los estudios modernos y tradicionales de arte. La danza es tan creativa como una artista con su pintura, pero no requiere un lienzo para demostrar su obra. El teatro, y también el teatro, usa más palabras que la danza para mostrar sus emociones y el agregamiento. Y eso es todo su evidencia. Adiós. Chao.